Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Hernández, soy Community Manager de Top Doctors, Top Doctors Latinoamérica, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que muchas mujeres conocen. Quizás yo, como ven, soy la persona más indicada, pero a todas maneras me parece que las personas que vayan a ver el video van a tener muchas dudas y muchas preguntas que puede responder la doctora. Tenemos aquí a la doctora Verna Villaseca Delano, y ella se encuentra en Chile, en Lo Barmechea, en Santiago, y ella es experta en ginecología y obstetricia. Voy a leer a continuación, antes de presentarla, un poco de su trayectoria, pero la verdad es que es una trayectoria bastante amplia, y, pues bueno, nada por el tema de practicidad, pues voy a decir, digamos, solamente algunas líneas. Bueno, la doctora es experta en menopausia, que es el tema que estamos en cuestión que vamos a hablar el día de hoy, y endocrinología ginecológica. Se formó como médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Está certificada por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, CONACEM, y cuenta con experiencia en diversas instituciones de prestigio. Es miembro del directorio internacional de Menopausia Society en dos periodos, y ha sido miembro del directorio de Sociedad Chilena de Menopausia y de la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral. Realiza, ha realizado trabajo editorial en revistas científicas, y es miembro del Comité Editorial de Climax-Tip. Pues bueno, pido a su destacada experiencia, la doctora Villaseca Delano es distinguida como una especialista en ginecología, en la Universidad de Santiago de Chile y en Puerto Latinoamérica. Bienvenida, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por poseer esta entrevista. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por su introducción. Encantada de poder estar acá. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, para toda la gente que está viendo este video, el tema de hoy es la menopausia, y pues bueno, es un tema que ya es bastante conocido a nivel mundial. Pero vamos a realizar unas preguntas, quizás para que la gente esté totalmente informada acerca del tema. Muy bien. Y pues bueno, lo básico es, ¿qué es la menopausia y los síntomas en general de la mujer? Vale. Bueno, la menopausia realmente es apenas un hito en la vida de la mujer y es la última regla espontánea que ella tiene. Así como la menarquia, un día fue la primera regla de la vida, la menopausia es una menstruación, la última. En las personas que no tienen útero, uno nunca sabe exactamente cuándo ocurrió ese evento, porque en realidad lo que demarca es que ya los ovarios cesan la producción de estrógenos, cesa la fertilidad, cesa la ovulación y la ocurrencia de los ciclos menstruales. Ahora, eso, nuestro cuerpo ha estado viviendo bajo hormonas femeninas, en realidad toda la vida, ¿ok? Y con la menarquia empiezan los ciclos que son mensualmente una presencia hormonal significativa. Entonces, cuando vamos camino a la menopausia, a este hito, hay toda una etapa larga de varios años que se llama transición a la menopausia, en que empieza a haber ya irregularidades en los ciclos y grandes fluctuaciones en los niveles de hormonas con que se mueve la mujer en esos ciclos. Y de hecho hay un periodo en que hay como exceso de hormonas. Yo enseño, antes del olvido de la función ovárica, los ovarios se desatan, ¿ok? Y hay un estado largo, un tiempo largo en que puede haber exceso de estrógenos, porque los ovarios están tratando de hacer el trabajo, pero les cuesta. Entonces, a ratos tiran mucha hormona. Entonces, una etapa en que puede haber más dolor mamario, congestión, metrorragias, es la etapa en que los miomas se hacen más grandes, la década de los 40 es una década en que con bastante frecuencia aparecen hemorragias o calcificaciones en las mamas, aparece expresión de exceso de hormonas. Y luego, en la medida que vamos ya avanzando hacia este hito y la instalación de la menopausia, que es la vida postmenopáusica, cuando ya nunca más hay otra regla, empiezan a aparecer los síntomas ya de la falta de estrógenos. Y eso, lo más característico y objetivo es la sintomatología vasomotora, que se llama, que son los bochornos, sofocos, creo que le dicen ustedes, porque calores, calorones. Hay muchas maneras de nombrar los bochornos en Latinoamérica. Y también sudoración inexplicada, sudoración nocturna, puede haber interferencia con el sueño. Hay muchas personas que perciben una dificultad en mantener la concentración y el foco, entonces es como poner más esfuerzo para poder llegar a concentrarse en lo que uno está haciendo o en la lectura. Y al mediano plazo empieza a haber también sintomatología de sequía vaginal y molestias en la zona uroginecológica por la falta de hormonas. El síndrome climatérico es muy amplio, muy amplio. Entonces es difícil categorizarlo. Porque de repente una persona está con algo de depresión y eso puede ser la vida. O sea, tantas cosas que ocurren. Pero también puede ser hormonal. Entonces lo más objetivo es el calor. O sea, hay 10 bochornos en el día o 2 o ninguno. Hay gente que no tiene ningún síntoma. Transpiro en las noches, mojo la cama, tengo que cambiar de ropa, eso también es muy objetivo. Y todos los otros síntomas que son un poquito más vagos, que estoy durmiendo peor o tengo cambios del ánimo o de la energía, eso se busca en la temporalidad del inicio de esas molestias con la temporalidad de los eventos que estén ocurriendo con el ciclo menstrual. Para ver cuánto de ello puede ser hormonal y cuánto puede ser más bien biográfico. En globo, eso es. Es un tema como sin duda bastante amplio que da para muchos, sobre todo en la cuestión de investigación y, bueno, propio de cada mujer. Hablando también un poco de los síntomas, pues ya generalizó bastantes, ¿no? Los síntomas, por ejemplo, de sudoración, del cambio de humor. El cambio de humor también es una cuestión importante. Y, en general, ¿esos son los dos principales o, digamos, los principales cuáles serían? Los principales son los que le afectan a la persona, finalmente. Porque lo más objetivo es el calor. Los cambios de humor son tan difíciles de posicionar, ¿no? Es como, puedo tener cambios de humor porque en realidad tengo problemas laborales o problemas de los hijos o problemas en pareja. En fin, hoy día el COVID. Entonces, eso es muy inespecífico. Pero sí, las personas, por ejemplo, que tenían síndrome premenstrual o que tuvieron depresión posparto, son personas que con más posibilidad van a tener cambios de humor importante en torno a los cambios hormonales de la menopausia. Porque ya en ellas se expresaban los cambios de humor y de energía por cambios hormonales. En el ciclo mensual o el posparto, que también tienen un estatus hormonal distinto. En esa persona uno espera que haya reaparición o agravación de cambios de humor o incluso estados depresivos importantes. Muy bien. Y, digamos, son los indicadores para la nueva mujer que empieza a tener este tipo de síntomas, ¿no? ¿La edad, la edad, a qué edad puede empezar? La edad normal de la menopausia que ocurre, esta última regla espontánea, la vida entre los 45 y los 55 años de edad. En la mujer latinoamericana, la mediana es a los 48 años. Y en la mujer europea, o Estados Unidos, o Canadá, la mediana es alrededor de los 52, 53 años. ¿Ok? Y eso en realidad se ve en distintos países, distintas tendencias de edad, y aparentemente hay factores importantes como la pobreza, la mayor pobreza, y a vivir en altura, en altura, 4.000 metros, o qué sé yo, son factores que favorecen una menopausia en edades más tempranas. Aparentemente el estrés tendría un rol en hacer que los ovarios vaya habiendo mayor muerte ovocitaria en el ciclo a ciclo. También hay un componente genético muy importante. La genética de la edad de la menopausia es bastante fuerte. Y existe la menopausia de frentón, o la falla ovárica en la mujer joven, menor de 40 años, en que eso se considera patológico y hay que buscar causas para ello, y ya tiene causas más específicas. O sea, y bueno, incluso esta, bueno, es erróneo que la gente lo vea como, o más bien, yo no lo he considerado así, más bien lo puntualizo. Este es un proceso biológico, no una enfermedad como tal. Claro, es un proceso biológico, pero ¿sabes qué? Este proceso biológico tiene este impacto en la calidad de vida inmediata, por todos estos cambios que yo te comento. Y más inmediato, los cambios de la sequedad vaginal, lo que va afectando no solo la función sexual de la mujer, sino también, de repente, incluso si hacía deporte, spinning, o bicicleta, o que si antes empieza a tener molestia de roces, de la fricción por la ropa, por ejemplo, si se afecta la calidad de vida. Pero además de eso, nuestro cuerpo estaba diseñado para ser protegido en muchos aspectos por nuestras hormonas. Por ejemplo, los factores de riesgo cardiovascular son menores mientras uno está con el ciclo funcional. Con la menopausia se empeora el colesterol, se empeora el metabolismo, se tiende a subir de peso, se tiende a la resistencia a la insulina. Entonces, todos los factores de riesgo cardiovascular en torno a la menopausia empeoran. No quiere decir que uno se haga hipertenso o se haga bislipidémico, lo que puede ser también, pero al menos empeoran. El otro cambio muy importante que ocurre en torno a la menopausia es que la remodelación ósea empieza a favorecer el desarrollo de osteoporosis porque ocurre, la remodelación ósea tiene un equilibrio perfecto entre formación y reabsorción, lo que permite que los huesos sean firmes. Pero empieza a predominar la reabsorción por sobre la formación. Entonces empezamos a perder hueso y estrógeno, receptores de estrógeno tenemos en todo el cuerpo, todos los sistemas, órganos y tejidos. En los ojos, en los músculos, en el tejido adiposo, en la piel, en todo. Entonces, la falta de estrógenos hace que también vamos perdiendo masa muscular, cambia el metabolismo. O sea, hay un impacto para la salud. Entonces nosotros, cuando evaluamos a una mujer en torno a la menopausia, no solo vemos cómo se está afectando su vida en lo inmediato, lo que es variable. Hay gente que no siente nada y no le pasa nada. Y la gama infinita del abanico completo, todo. O sea, 15 botones en el día, 20 en la noche, nunca más se pudo vivir. Bajos del ánimo, todo, full. ¿Ok? Pero también nos ocupamos de hacer lo que llamamos la proyección de la salud futura. De ver si en sus antecedentes personales y familiares hay de repente mayor posibilidad de riesgo cardiovascular, si hay antecedentes de fumar, qué hay en relación a la probabilidad de cómo se desarrolla la salud ósea en el futuro. Y también la salud neurológica, todo. O sea, nuestros estrógenos protegen de muchas funciones. Pero el error de la naturaleza quizá es que nosotros, como especie humana, le hemos ganado 30 o 40 años más a la vida. Y que además queremos estar funcionales, plenos, pensantes, actuantes. ¿Ok? Porque desde la menopausia en adelante, la ausencia de estrógenos, así que todos estos tejidos ya no son tan claramente protegidos. No se ocupa de energía biológica. En mantener funciones que la naturaleza determina que si cesamos la función reproductiva, ya no hay para qué cuidar este organismo. Y por eso es muy importante el ejercicio, el estilo de vida saludable, no fumar, no echarse toxinas encima. Para estos 30 o 40 años más, vivirlo en salud. Proteger el sistema cardiovascular, proteger el pensamiento, proteger la masa muscular, proteger los huesos y la calidad de vida. O sea, ahí lo está diciendo, digamos, la parte de la prevención es una vida saludable. No es una vida saludable, es la única manera en la que podrá hacerle frente a este cambio, a este cambio de vida que puede, a cualquier mujer, o no tener ninguna afectación por entrar a esta etapa, o a las que sí, ¿no? Es una buena manera, no es la única, ¿ok? Porque hay mujeres que aún con buen estilo de vida tienen muchos síntomas o tienen pérdida. O sea, uno en cada individuo tiene que ir viendo cómo es necesario, esto es literalmente el anillo para cada dedo. O sea, yo siempre le digo a mi paciente, si usted tuviera una hermana gemela, sería diferente la expresión de la menopausia en ella. Es súper individual el impacto que tiene esto en cada individuo, valga la redundancia. Y ahí uno también tiene que ir viendo si hay pérdida ósea, si aparece hipertensión, hay que manejar la hipertensión, o sea, son muchos aspectos. Y el gold standard del manejo sigue siendo la terapia hormonal de la menopausia. O sea, la mujer que tiene sintomatología climatérica, los estrógenos siguen siendo aquello que maneja eso en el 99 a 100% de las mujeres. Y ahí es donde es necesario el conocimiento para ver quiénes no deben usar hormonas, o sea, qué mujeres serían favorecidas por el uso y que no les agreguemos problemas por el uso. Y eso es un análisis que se hace caso a caso, en que se toman lo que les está ocurriendo, los antecedentes de riesgos personales, los antecedentes de riesgos familiares, y también con mucha objetividad. Porque de repente hay personas que tuvieron, no sé, una abuela que tuvo un cáncer de mama a los 80 años, estoy dramatizando un poco, y que entonces todo el mundo le dice que no debe usar estrógeno, y está muy sintomática, pasándolo muy mal, no pudiendo ejercer su día a día, o su vida laboral, con conciencia. Entonces, ahí uno dice, ok, es un factor de riesgo, pero no es un factor de riesgo que lo contraindique por absoluto. Entonces, eso es lo que nosotros siempre enseñamos a los jóvenes, incluso a los médicos generales, o sea, en hacer una evaluación persona a persona. Y hay calculadores de riesgo, que los que no quieren pensar mucho, hay calculadores de riesgo, en que se meten varias variables, personal, colesterol, presión, hay un montón de variables, y va diciendo, esto es lo que puede hacer, y esto es lo que no puede hacer. Entonces, quien no lo quiere pensar, puede usar una aplicación. Y hay una de la North American Menopause Society, la NAMS, que tiene esta aplicación de menopausia, como para poder elegir los mejores caminos para manejar los síntomas. En mujeres que no pueden usar hormonas, porque han tenido un cáncer de mama, por ejemplo, se puede usar algunos antidepresivos, por ejemplo, que ayudan para la parte de los bochornos. Esto, hay varias maneras de apoyar a la mujer. Y cuando hay síntomas, tenemos una gama de posibilidades para manejar a la mujer. Hay fitofármacos también, y de los fitofármacos, los fitoestrógenos, propiamente, porque no todos son fitoestrógenos, la verdad es que tienen una eficacia más bien pobre. La posibilidad de mejorar la sintomatología vasomotora, que es, como te digo, lo más objetivo. O sea, de 10 bochornos tengo 3. De despertarme varias veces en la noche, me despierto 1. En fin, esos son parámetros muy objetivos para saber. La reducción de intensidad y frecuencia de bochornos con fitofármacos es un 30%, apenas. Pero si ese 30%, para esa mujer es suficiente en mejorar su calidad de su día a día, está bien. Pero los fitoestrógenos también pueden afectar el cáncer de mama. Entonces, también hay que ver ahí la fantasía de lo que se puede usar, de lo que, por muy de origen vegetal que sea, igual puede tener un impacto en aquellos factores que contraindican el uso de estrógenos. O sea, no es tan simple, en realidad, las decisiones terapéuticas. O sea, esto es una cuestión de chequeo, por lo menos, anual para las mujeres que empiezan a tener ese tipo de síntomas. Y me imagino que un chequeo mensual para aquellas mujeres que ya fueron detectadas. En los inicios, uno evalúa ciertas intervenciones y eso lo chequea a los dos o tres meses para ver si le está ayudando o no. Y siempre conectado para ver si algo está siendo muy insuficiente o está teniendo molestia. En la conexión hasta lograr la adaptación de lo que la persona requiere. Y con lo que está bien. ¿Ok? Y ahí ya el control es anual. Pero el periodo de transición o de inicio del enfoque puede requerirse un control al mes o a los dos o tres meses. Depende mucho de la sintomatología que la persona tiene y de lo que se le está ofreciendo. Bien, doctora. Muy bien. Y pues un aspecto que me llama también la parte, bueno, me llama la atención, es la cuestión de la sexualidad. Pues esto tanto de mujer de la mediana edad como de la mujer mayor. Es este aspecto fundamental de este tipo de mujeres. Claro. En la función sexual de la mujer en la mediana edad y en la mujer mayor, en realidad siempre, a ver, hay aspectos biológicos que son muy importantes y sin duda los aspectos emocionales. ¿Ok? Ya los... Hay ciertas hormonas que son las hormonas masculinas, la testosterona en la mujer. Tenemos también testosterona en cantidad femenina porque si no te enviamos barba como usted. ¿Ok? Entonces hay hormonas masculinas en la mujer que tienen un rol en la libido y en la respuesta sexual y en la energía vital. Pero ya a los 40 años de edad, cronológicamente, tenemos la mitad de hormonas masculinas que teníamos a los 20. ¿Ok? Entonces, cada vez más, en la medida que vamos pasando por la vida, la sexualidad de la mujer está más asociada a lo amoroso y no a lo instantáneo, hormonal. ¿Ok? Así como estímulo, respuesta, actividad sexual, relación sexual y respuesta. Si no, empieza a ser cada vez más importante la amorosidad, la cercanía. Entonces es muy importante la parte emocional. Se va haciendo cada vez más importante, de hecho. Tiene que haber también espacio lúdico. O sea, si la persona está con muchos problemas laborales, matrimoniales, hijos, en fin, tantas cosas que van apareciendo cuando los hijos van creciendo, en fin, aparecen problemas mayores a veces. O sea, a veces la persona dice, mi libido está ausente, o sea, mi marido me quiere abrazar y yo estoy... Nada. Y es que quizá, claro, está decidiendo si a su madre la pone en un hogar o cosas así que entonces la parte lúdica, cuando está interferida por asuntos biográficos, es como que ya no es hormonal, sino que hay que hacer el espacio. De hecho, está descrita la sexualidad de la mujer en general como circular, por expertos en sexualidad, y en el hombre lineal. Y eso no quiere decir simplificarlo, que en realidad hay varias bromas, no sé, todo este respecto, pero sí, el hombre necesita un estímulo y hay una respuesta, y ya. La mujer requiere esto circular, que es que se sienta acogida, que esté tranquila, que no está con problemas, que esté descansada, que sienta que el marido de verdad la quiere y no que del zapping quiere ir a un abrazo. Entonces, hay muchos condicionantes que hacen que la mujer esté disponible para el abrazo amoroso. Y en la medida que avanzamos por los años de la vida, esos condicionantes son prácticamente del PAI de situaciones, de un PAI que afectan la función sexual, como tres cuartas partes son todo esto. ¿Ok? Y lo que más hace que una mujer quiera abrazar a su pareja es la satisfacción amorosa de la abrazo sexual. O sea, no necesariamente una satisfacción orgásmica, que también, pero la comunicación amorosa, la cercanía. Y del cuarto restante de situaciones que pueden afectar la función sexual, casi todo es que el tubo vaginal, la vagina, esté estrogenizada, esté disponible y esté receptiva. Y luego queda un porcentaje chiquitito, que es la testosterona. Como te decía, ya a los 40 años tenemos la mitad que a los 20. Entonces, la sexualidad femenina va siendo cada vez menos dependiente de testosterona, más dependiente de todo el resto. Pero en algunas mujeres que tienen todo y que uno corrige los aspectos biológicos de la vagina para que esté receptiva, no tenga dolor, raspor, molestia, entonces empieza el abrazo amoroso, se transforma en un abrazo doloroso o molestoso. Entonces, eso no hay quien pueda querer algo así. Entonces, corrigió todo eso, si todavía hay aspectos de sentir no logro responder, no tengo libido, por mí que mi marido se duerma y ya. Y lo quiere todavía, porque también corregir los aspectos biológicos no permite recuperar el querer estar con el otro, ¿no? Y eso es un trabajo que siempre hay que hacer, el no perder. Entonces, ahí uno puede pensar en suplementar un andrógeno, en cantidades femeninas. Entonces, eso, los aspectos biológicos quizá destacar que la atrofia se produce ausencia de trofismo de los tejidos, se adelgaza el epitelio que recubre la vagina y la zona vulvara incluso. Y ese adelgazamiento de tejido significa que hay molestias por fricción, a veces roturas, incluso se produce micro fisura o sangrado, pero eso no es solo eso, sino que se va perdiendo elasticidad del tubo vaginal, se va perdiendo la musculatura y el colágeno, o sea, se va perdiendo tejido. Y esa dificultad de elasticidad, obviamente, también va interfiriendo con la función penetrativa, ¿ok? y la falta de lubricación, aparecen inflamaciones, sensaciones como de infección urinaria o infección vaginal. Las personas dicen que tengo una infección urinaria y uno hace el examen de orina, está perfecto. Y es que se produce una cistitis o uretritis por atrofia, por delgadez, sin que haya siquiera infección. Y eso, además, favorece las infecciones urinarias. Entonces, empiezan a aparecer las infecciones urinarias post-actividad sexual, cosa que a lo mejor antes no ocurría. Entonces, todo esto de la salud biológica, de la vagina, va haciendo una torpeza, va entorpeciendo el abrazo sexual. Y además, se va perdiendo fibra sensitiva, se va perdiendo sensibilidad y se va perdiendo también irrigación. Es muy pálida la mucosa atrófica de la vagina. Y eso hace que la respuesta excitatoria, que es una congestión venosa, no se logra. Entonces, eso es lo que uno dice en los aspectos biológicos, uno dice, para una pareja o una mujer que quiere recuperar su expresión sexual de la manera como ella quiera. Y dice, no puedo, no puedo ejercerlo. Una de las cosas muy importantes es corregir los cambios biológicos. Y estos son progresivos en el tiempo. Algo que hablábamos de los botornos y tantas cosas, en la gran mayoría las personas van siendo regresivos en el tiempo. O sea, a medida que van pasando los años, las molestias pueden irse atenuando y son poquitas las mujeres que mantienen síntomas siempre. O por años avanzados. En cambio, lo uro ginecológico va solo agravándose, empeorando en el tiempo. Entonces, a veces hay personas de edades mayores que tienen muchas molestias y ellas mismas, hay estudios latinoamericanos que han participado México en estudios vivos de Chile, de Colombia y otros países. Y también este estudio ha sido realizado en países europeos. Y las mujeres no saben reconocer estas molestias como un aspecto que se puede arreglar. arreglar. Y más de la mitad de las mujeres entre 55 y 65 años expresan interferencia de estos cambios para su día a día o para su día sexual. Pero no siempre lo preguntan y a veces los doctores tampoco les preguntan porque significa meterse en un tema. porque no es solo ver la lubricación sino que ver cómo está la relación de pareja, el espacio, etc. Entonces, es un tema que a veces no tocamos los profesionales de la salud o a veces las personas no lo cuentan por pudor o porque consideran que bueno, ya toca esto, es lo que toca. Y las generaciones más nuevas tienen más conocimiento afortunadamente. Entonces, son más inquisitivos a este respecto. El tema de la sexualidad es un tema que también tiene que ver con el tema de la pareja y por tanto afecta bastante a un matrimonio y como tal debe ser siempre puntualizado para que se lleve a cabo los chequeos y en este caso el tratamiento adecuado, ¿no? En este caso me comentaba que lo mejor es la parte del, bueno, tomando en cuenta cada mujer pero me imagino la parte de las hormonas, ¿no? Una, otra parte de un indicado. Es corregible y puede ser con hormonas o a veces con un lubricante o un hidratante. De nuevo, esto es muy individual. Las hormonas vaginales son más bien tópicas, no son sistémicas. Entonces, a veces hay personas que tuvieron una embolida pulmonar en un parto entonces no pueden usar hormonas cuando llegue la menopausia y nadie se ocupa de su salud sexual y esa mujer no tiene ninguna contraindicación para usar hormonas tópicas. Puede tenerlas para usar hormonas sistémicas, por ejemplo, ¿ok? Entonces, es un tema y en edades mayores todavía se puede iniciar, mayores, o sea, en mujeres mayores nadie iniciaría una terapia hormonal sistémica, que son por la piel o a tomar porque eso ofrece algunos riesgos cuando han pasado mucho, más de 10 años de la menopausia o 15 años no es el momento de empezar. Sin embargo, las terapias vaginales se pueden partir en una mujer de 70 años y más también, son muy poquitas las contraindicaciones que tiene, ¿ok? Así que, sí, es importante tener en mente ese asunto. Perfecto, doctora. A toda la gente que está viendo este video, es una entrevista con la doctora Adelano acerca de la menopausia, es un tema que es bastante interesante, que tiene muchas que podemos profundizar. Entonces, doctora, estamos llegando un poco a la conclusión de la entrevista. Entonces, ¿puedo agregar algo muy cortito? En la función sexual de la pareja mayor, la parte femenina, lo que más afecta por mucho es la sequedad vaginal, todo lo que hemos hablado. Y en el hombre, dificultad eréctil, que también es manejable. Si una pareja mayor que está interferida en su vida sexual, los dos aspectos más frecuentes causantes de ello, en lo biológico, son por completo manejables. hombres como biólogo y la mujer con el apoyo acá en Chile, las matronas hacen mucho trabajo en esto también, yo entiendo que en otros países no. En fin, los profesionales de la salud que se dedican al tema tienen mucho que ofrecer. Eso, no alargar más. La parte de todo esto es una etapa biológica que en conjunto con una pareja de la misma edad van coincidiendo y por tanto existen avances de la salud para arrestar todo esto y tener una vida plena en la cuestión sexual y ser feliz. Es un inconveniente. Bueno, a todas las personas que están viendo este video pues quiero también invitarlos a hacer cita con la doctora Díaz Eka. Ella se encuentra en Santiago de Chile, tiene su consultorio privado en Avenida La Dehesa que es en Lo Barnechea que está en Santiago de Chile. Ella también va a hacer cita por supuesto desde TopDoctor.cl en TopDoctor Chile. Ella es miembro y pueden pedir hora con ella de manera presencial o a través de la consultorio. Digo, estamos en una etapa de la consultorio del coronavirus pero perfectamente la doctora tiene las medidas de sanidad recomendadas por las autoridades y pueden hacer cita y pueden resolver sus dudas también por la opción de telemedicina. Doctora, ¿puedes decir alguna conclusión aparte de las últimas que acaba de comentar? Yo creo que estamos y quizá explicar que hay todo un equipo de trabajo. Yo he trabajado en la Universidad Católica mucho tiempo ya dirigiendo un diplomado de endocrinología ginecológica entonces tenemos muchos médicos más jóvenes que tienen el conocimiento también para manejar esto y ustedes en Top Doctors tienen ahí a la doctora Paula Sperry que tiene también mucho el conocimiento y la expertise para manejar todo esto. Está ahí junto conmigo en Top Doctors. La verdad que es una fortuna tener especialistas de estructura en Top Doctors porque realmente usted cumple con todos los requisitos y es un orgullo tenerla con nosotros. Muchas gracias. La gente pues muchas gracias esta fue la entrevista con la doctora Poriná Villaseca Adelano ella es especialista en ginecología y obstetricia y muchas gracias a todos gracias por ver esta entrevista y pues no olviden hacer cita con la doctora. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.